Personal docente, exdocente, queridos agresados, muy buenas noches. Mientras construía el discurso, que no quiere decir antisonante ni aburrido, fluían a mi mente muchas palabras. Presencias, ausencias, recuerdos, nostalgias, historias. Historias plagadas de significaciones. Y hoy también en este acto re-significamos a nuestra institución. Para los que cumplen los 50 años es la querida Escuela de Comercio Nº 6, con su título de Perú Tomé Martí, al igual que yo. Para los que cumplen los 25 años es la Escuela de Enseñanza Media Nº 13. Con su título de bachilleros deportizados. Cambiaron los nombres, cambiaron los títulos. Pero las historias que van a venir cada uno de ustedes esta noche, creo que van a ser las mismas para los de los 50 o para los de los 25. Y yo pensé que hay una frase que va a ser la vez de esta noche. ¿Te acordás de él? ¿Te acordás cuando Murano hizo esto? ¿Te acordás cuando fuimos al parque? ¿Te acordás de la profe? O de la vieja, la lengua, la matemática, la historia. Y esta, pienso que es un momento muy importante que cada uno de ustedes va a venir. Pero también cada uno de ustedes tiene sus acechas y sus historias. Y me pareció propicio dejar un pequeño mensaje de optimismo. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te calcine, aunque un negocio se quiebre, aunque una presión te llena, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor no queme los ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la incomprensión corte tu risa, vuelve a empezar. Y finalizo con la cita que tenía la invitación que recibieron cada uno de ustedes. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia atrás.